¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡No descanses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Una mano arriba, cintura sola ¡Danza Kuduro! ¡Tú te quites ahora! ¡Todo solo empiezas! ¡Lueve la cabeza! ¡Te che duro un brazo! Alright, thanks guys. Just remember, self go. We're going in, together, out, together. Forward, together, back, together. Alright? Good luck you guys for doing great. Good luck you guys for doing great. Good luck you guys! Thank you. New video.